Ay, buenos días Hoy despertamos en Radonsko Polonia, vale Y ya estamos aquí Lo siento mucho por No grabar nada en el aeropuerto Pero os digo literal Que es que estaba súper, súper nerviosa Y... O sea, cero, no podía hacer nada A ver, luego cuando me levante Y eso os contaré Qué tal la experiencia Y os enseñaré fotitos que hice en el avión Porque luego ya una vez en el avión y eso Bien Pero en serio Lo pasé súper mal en el aeropuerto Muy nerviosa, mucho Y bueno Son las 8 de la mañana Y sinceramente no me voy a levantar Todavía porque estoy Un poco cansada Pero aparte Agustín hasta las 6 de la tarde No va a venir de trabajar Entonces para ser primer día Se me va a hacer súper largo Y creo que voy a intentar dormirme Otro ratito Aunque sea hasta las 9, 9 y media O así Y levantarme y desayunar Y si me animo Pues salir Pero no sé yo si salga El primer día aquí sola Y eso pues Me da un poquillo de respeto ¿Vale? Os voy a enseñar Como ha amanecido Y bueno Luego O sea Luego voy a colocar Todo el apartamento Porque Tienen limpieza en el apartamento Pero sí es Agustín Que no han venido Bueno sí es Agustín Que no han venido No es que no han venido Así es que voy a organizar Todo Voy a colocar Toda nuestra ropa En el armario Y Bueno Os voy a enseñar Lo que veo Por la ventana ¿Vale? No creo que lo veáis Pero Está nevando A ver si por aquí Lo veis mejor Si así sí se nota Eso es un Un supermercado Que si voy a comprar Pues será ahí O sea Es que se está nevando Una barbaridad Ha todo muy blanquito Y ese coche está ahí Dando vueltecitas Se ha parado Así es que Me he traído El trípode Y me he traído Un foco Pero El foco Me lo he traído Sin ¿Cómo se llama? Sin bombilla Entonces a ver Si en el Supermercado este Hay bombillas Así gordas de LED Y me compro una Para que se vea bien Porque aquí La luz que hay O sea Aquí no voy a ver El sol Hasta marzo A lo mejor ¿Sabes? No sé Ay yo sé Que sueño tengo En serio Bueno voy a dormir Otro poquito Y luego nos vemos ¿Vale? Bueno ya estoy por aquí Otra vez Y al final Bueno me he levantado A las 10 He durado hasta las 10 Y ahora mismo Está nevando Mucho Mucho Se ha nevado Hasta el pollete De la ventana Qué guay De verdad A mí me encanta La nieve Así que Habrán dicho ¿Te gusta la nieve? Pues vas a tener nieve Que te vas hasta Hartar Te vas a hartar De la nieve Que eso dice la gente Que vive así En sitios De que está nevando mucho Dicen que Acaban Harto de la nieve Pero bueno Yo creo que al final No voy a necesitar Ni foco Porque como El día es así En plan Super blanco Y me voy a poder Ponerlo enfrente De una ventana En plan Enfrente de esta Porque el fondo Que tienen las paredes Me gusta un montón En plan Yo me pongo aquí ¿Ves? Y si ves El fondito ese de ahí Y me gusta mucho O sea Es papel Bueno papel No sé qué será No sé qué usarán aquí Los polacos Pero mola un montón A mí me encanta Yo cuando me lo enseñó Agustín Dije que guay Yo cuando me vaya allí Voy a grabar En ese fondo Y ahí Y ahí seguramente Que grabe Y ahí O sea Donde está la tele Ahí también está Ese fondo Bueno voy a ubicarme un poco Porque sinceramente No estoy Nada ubicada El pan No tengo ni idea De dónde la habrá dejado Agustín No el pan estará en la maleta El pan Ni la habrá sacado Voy a encender aquí Vale sí Aquí tienen un panecito Pero bueno Son suyos Y no sé lo que quitar Voy a dejar ahí Y ¿Os ha abierto la leche? No Y si la ha abierto No la ha guardado en el frigorífico En el morro No la guarda En el frigorífico Listo Así Así Si la ha guardado Entonces Ya me estoy rayando Voy a mandarle un guasa Voy a hacerme el desayuno Y os lo enseño ¿Vale? Mirad Nos hemos traído este cacharrito Que se lo compró Agustín Allí en España Y es para calentar la leche Y hacerle espumita Que esto no lo compramos Cuando Bueno Seguro a lo mejor Os lo enseñé En un blog O sea En un blog En un house tour Bueno La leche es esta Que aquí En Radonsko O en Polonia Es así O sea No te pone que es leche desnatada O semi O lo que sea Te marca el porcentaje de grasa que tiene Y bueno Esta es la de 0,5 Que supongo que si está la que ha comprado Agustín No habrá con menos No sé Me hace mucha gracia Por lo menos es verde Como en España A ver Que la tengo aquí guardada Él se trajo una de España Sí ¿Lo ves? La de España Pues todas Las desnatadas También son verdes Así que tampoco tengo Mucha pérdida En comprar Y bueno Me voy a hacer Un café ¿Cuántas vueltecillas voy a dar? A ver Que me parió El café Lo tengo aquí Que esto ya Más o menos Tengo colocado Estos son en plan Desayunos y eso Y aquí lo voy a tener Para la comida Que de momento Está ahí la sal Y los macarrones Los cajones Están de duros Que flipas ¿Sabes? Voy a hacer operazos Solo con Estar aquí Y bueno Este es el café No sé si será de aquí Sí Porque pone ahí Cosas extrañas Así que está aquí Y Pan de Procis Con Nutella O Bueno Esto no miréis mucho Porque es que está Tocho una mierda Bueno Esta es la Protella Esta que han sacado Ahora Esa va a ser mi comida Pero no sé si la tiene abierta Agustín No la tiene abierta Bueno Miraré Porque aquí hay una Y aquí hay 200.000 O sea Nos hemos traído Que daño Que daño Me he hecho En las rodillas Para desayunar Esta es Onda No lo estaba enfocando A ver si es Guilipollas Bueno Hay un montón Y esta creo que La que quiero yo Esta es como La Nutella Es que estas Saben mucho O sea Estas ya las he probado Vale Estas de aquí Y no sé No me sabe nada Kinder Que quieres que te diga Y esta no la he probado La de almendra Que a lo mejor Esa sí está buena Bueno Pues me voy a preparar esta Esta sí la voy a abrir Porque esta ya va a ser para mí Ay Bueno y mirad O sea Os voy a enseñar Luego en la maleta Lo que llevo Para que lo sepáis Y voy a prepararme El desayuno Que si no No desayuno Bueno Pues ya me he preparado Mi desayuno Ya me he trastado El pan de Procis Me he preparado La protella 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 Mi cafelito Y voy a ver Si me dice Agustín La contraseña Del Del ordenador Y me pongo a ver Netflix Y luego Pues Vamos a colocar Todas las maletas Que tenemos Esa negra Grande es de Agustín Esta es un mix De los dos Y esta es mía La suya chiquitina Está ahí arriba Y ya la tiene colocada Y la mía chiquitina Está allí Pero bueno Bueno así ya veis un plano Del apartamento Voy a desayunar La suya chiquitina Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, he tenido que grabar otra vez porque se me estaba quedando la tarjeta sin memoria y me he traído tres tarjetas, ¿vale? Dos de 32 GB y una de 16 GB, que era la que venía con la cámara cuando me la compró Agustín. Y tengo las tres petas. O sea, horrible. El caso es que ya hemos comido, hemos salido fuera a comer y os voy a dejar por aquí, por la pantalla, la comida. La verdad que estaba muy buena. Lo único que le pongo es que le ponen muchas especias al pollo. Pero bueno. Bueno, ya he recogido toda la cocina. Aunque me siguen quedando las pocas cosas. Bueno, aquí he dejado todo lo que conlleva los desayunos. Aquí arriba creo que he dejado, sí, lo de la comida, lo de la comida mala, ¿vale? O sea, aquí Agustín tiene comida mala, en plan, esos son bombones y eso es todo caca. Así es que eso está ahí arriba porque no quiero tenerlo en vista. Bueno, estos son platos. Aquí arriba creo que no he metido nada. Así más vasos y otro platillo ahí. Vale. Aquí he guardado, o sea, Agustín tiene vasos de plástico y ahí he metido el aceite y una botella de vino que se ha traído allí del pueblo. Y ahí tengo todo arancionado con deporte. O sea, con el gimnasio. Como veis, hay pastillitas, proteína y los dos vasos de la proteína. Aquí creo que están, sí, aquí he dejado más comida, ¿vale? Un pastillita, por si estamos malos. Y bueno, ahí están las sartenes y eso. Que hasta mañana no lo voy a utilizar. Este es el frigo, ¿vale? Es un frigo súper pequeñito. Aquí he dejado también más comida, en plan comida, comida. Y aquí hay, están los cubiertos. O sea, el este de los cubiertos. Vale. Bueno, esto sí que todavía un poco... O sea, es súper fuerte el tiempo de aquí porque, por ejemplo, a la hora de comer no ha nevado. Y así justico cuando hemos salido. Y luego, en cuanto ha llegado aquí, ha empezado a nevar, ha parado, ha seguido nevando y ya no está nevando. Y me hace mucha gracia porque siguen encendiendo las luces de Navidad. Mirad. Es un brillo. Y eso que se ve allí... Voy a venir por aquí. Bueno, es que tengo un corte. Pero estoy colgando todas las maletas. Eso que se ve por ahí... O sea, a ver... Eso... Creo que es la iglesia de Radunsco, que es lo único que hay para ver en este pueblo. A ver, si es que si mañana me aburro pasado, iré a echar un vistazo por ahí. Y nada, pues eso que sí, que todo nevado. Bueno, mirad el corte que tengo. Estoy colocando todo en el armario. Estoy colgando primero lo de Agustín porque quiero que se quede todo lo suyo colocado. Y luego si lo mío no cabe en el armario, pues lo tendré en la maleta. No quiero joderle la vida. Y me he quedado sin memoria en las tarjetas. Bueno, ya os lo he dicho. Y lo estoy pasando todo al disco duro. Y con el Mac estoy escuchando música. Chao. Así es que voy a seguir colocando. Que Agustín saldrá de trabajar a las 6. Son las 4 o las 4 menos 5. Entonces queda mucho para que salga. Pero bueno, me tengo que entretener algo. Y ya como veis, está anocheciendo. Porque supuestamente a las 4 se hace de noche. Pero como el tiempo es súper blanco. Nieve y eso. Pues sigue habiendo claridad. Pero seguro que de aquí a nada es de noche. Y ya no voy a poder grabar. Porque ya sabéis que el fuego no tiene bombilla. Y las luces que hay. Pues esta luz es la del pasillo. Ahí hay otra. Aquí justo donde está la mesa para comer hay otra luz. Y yo creo que se ve tanto por las ventanas. O sea, porque entra la luz por la ventana. Y esta de aquí es otra. No sé. Cuando salga de noche, agacho las persianas. Y le doy a todas las luces. Y a ver en qué me entretengo. Así es que voy a seguir escuchando música. Y voy a colocar todas las maletas. Para ya dejarlas en algún sitio que no molesten. Y hasta febrero no tener que utilizarlas. Y si las tenemos que utilizar, que sea para ir a viajar por aquí. Así es que voy a seguir a ello, ¿vale? Seguir mucho. Bueno, he cogido la cámara para enseñaros que son las 4 y 26. Y prácticamente se podría decir que es casi de noche. Y sigue navando. Ahí en la parola lo podéis ver. Y bueno, cuando salga guste de trabajar vamos a ir a ese supermercado que está ahí. Creo que vamos a ir a ese. Y vamos a comprar unas cosillas. Y bueno, voy a agachar esto. Porque estoy en sujetador, ¿sabéis? Es que hace un calor impresionante. Estoy en sujetador y me he dejado las medidas térmicas estas puestas. Porque como ahora va a venir, pues ya me vuelvo a vestir otra vez. Y bueno, el armario lo llevo así. Y toda esa parte de ahí es de Agustín. O sea, son todas sus camisas. Que bueno, es un flipe. O sea, parece que hay solo dos. Y no, o sea. Es que como no tenemos perchas. Esta es una. Esa es otra. Esa es otra. Y esta es otra. Es un flipe. Y aquí hay esta. 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 Esa. Esta de por aquí. Y esta. Estas son todas sus camisas. Para que lleva hoy. Aquí le he puesto unos pantalones. Bueno, que no se ve una puta mierda. Pero bueno, estos son dos pantalones. Uno negro y otro azulito. Que no sé si se los ponga mucho. Porque yo no... Como está aquí, yo no se lo he visto. Pero no se lo. Y ahí se lo he dividido en... Lo de abajo. Eso de ahí abajo son jerseys. Más finitos. Y lo de arriba son camisas sin estrenar. Esos son vaqueros. Y todo eso de ahí son jerseys más gorditos. Y lo que se ve ahí detrás. Son pantalones de chándal. Vale. Esos son calzoncillos y calcetines. Y ya está. Bueno, en la parte de arriba le he puesto todo lo de verano. Porque como él vino en mayo. Pues esos son pantalones cortos. Polos de... No te enfoques a mi dedo. Polos de manga corta. Eso de ahí son camisas de manga corta. Y lo otro creo que es un pirata. Arriba he dejado las maletas que ya están sin nada. Que la negra es de Agustín. Y dentro le he metido la suya de mano. Y esa es la plata. Y ahora mismo voy con la mía. Y con la grande. Que la grande la tengo ya casi vacía. Porque todos esos de ahí son mis jerseys gordos. Estos de aquí son jerseys más finitos. Ahí he metido todos mis vaqueros. Atrás eso de ahí que veis es el peto de pana que me he traído. Y una falda. Y de momento ya no he metido nada más. Bueno, en la parte de aquí estoy colocando un montón de cosas. En la entrada. Porque en la entrada tiene como este recibidor entre comillas. Que he metido todos los abrigos. O sea, este es un abrigo mío. Este es el de deporte de Agustín. Y debajo hay una cazadora de cuero. Este es el mío de deporte. Con mi cuello. El bolso negro. Y creo que ya no he metido nada más aquí. Ah, y la bata ahí abajo del todo. Porque creo que no me va a hacer falta. Y luego eso, bueno. Eso es una capucha de un abrigo de Agustín. Esto es una bufanda suya. Y esto es lo de dentro de su abrigo de deporte. Y esto lo estoy colocando más o menos. Para dejar todos los zapatos de Agustín ahí. Vale, o sea, eso lo tengo que colocar y a ver dónde lo meto. Y todo lo de limpiar los zapatos lo voy a dejar también ahí. Y ahí arriba he puesto los míos. Son mis botines negros, las botas de nieve, las deportivas de gimnasio y las botas. Que ya no me he traído nada más. Bueno, me he traído esos que veis ahí y los de Mustang. Esos de ahí. Y voy a seguir colocando que me queda un ratito. Bueno, son las 5 y 20 casi. Son las 18. Y me he preparado la merienda. Voy a merendar. Y voy a seguir viendo la nueva serie que estoy viendo en Netflix. Que se llama You. Y es nueva de ahora. Y sale el Dan. No sé si habréis visto Gossip Girl. Y estoy por el tercer capítulo. Y la verdad que es bastante interesante. Así que me lo voy a enseñar. ¿Veis? Esta. Y bueno, mi merienda es lo que he desayunado esta mañana. No tengo otra cosa. Agua. Mirad cómo es el agua de aquí. Y bueno, ya he colocado casi todo. Eso es ropa para lavar. Y voy a lo mío. Adiósito. Bueno, la tarde se me está pasando. Ya, bueno, la tarde. La noche casi. Porque ya va a venir Agustín. Son las 7 de la tarde. Bueno, aquí ya es de noche como hace 2 horas y media. Y estoy muy... Bueno, sigo viendo la serie esta. Que ya voy a acabar este capítulo. Y ya cuando llegue. Nos vamos a ir a comprar. Pero no me voy a llevar la cámara. O sea, no lo voy a comprar. O sea, no me la voy a llevar para grabarlo. O sea, que no lo voy a grabar. Así que el vlog del primer día en Radonsko se va a acabar aquí. Y espero que os haya gustado. Que si es así, queréis a like. Y que os suscribáis a mi canal. Y mañana día 2 pues haré otro vlog. A ver qué hacemos mañana. Así que nos vemos mañana. Y un besito muy grande. Os quiero mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.